Hola, 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 ¿cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes, bienvenidos a La Locura, es viernes, es 3 de enero del año 2020, el 2020, y comenzamos La Locura, le damos la bienvenida, feliz fin de semana, primer fin de semana del año, no hay fútbol mexicano todavía, pero ya fútbol español, y hay muchísimas cosas que platicar. Te invitamos a que participes, como todos los días, en nuestro voto loco, a través del Twitter, en arroba locura deportiva, hablando de la salida, para el enche de Guido Rodríguez de la América, pues tú aficionado de la América, ¿a quién traerías? Ahí van Marcones, jamás, es la primera opción, con el oso, estamos bien, Marcones sí, es el ideal, o bueno, ya tirándose un poco más alto, y porque nuestros productores del marzo, se dio, son las alternativas, arroba locura deportiva, es nuestro voto loco. Y hoy, en el tema del día, vamos a hablar, obviamente, de las chivas, estamos en la locura, tenemos que hablar de las chivas, lo vamos a hacer hasta que arranque el torneo, y hasta que se lo sigan ganando. Estarán en Aguascalientes, jugando un partido amistoso contra Necaxa, vamos a analizar el posible once, y vamos a platicar con nuestros invitados, qué esperar de estas chivas, ya a una semana, próximo sábado, el día once, se presentan en casa, frente a los bravos de Juárez, es nuestro tema del día, más adelante vamos a ir con él, con el tema del día, hoy en locura, feliz de esta semana, que lo disfrute, el primero del año, semanita corta, no, dos, tres, trabajamos, nos vamos a otro, otra fin de semana, de baquetones. Y hablando de baquetones, hoy tenemos dos muy interesantes invitados, primero quiero recibir a la leyenda de la gente, a la leyenda andante, doctor Enrique Borja, ¿cómo andas? ¿Cómo es que yo, José? ¡Feliz año! ¿Cómo te vas a quedar de sentarte? ¿Qué tú quieras, primero, Néstor Roquitón? ¿Ok? Dale, 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 ¿te parece? Sí, 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 ¿cómo es cierto? ¿Qué es lo que dijo? ¿Sabes que hoy, se oye hermoso, 20-20, 20-20, yo creo que hay números preciosos, esto va a ser un dinero extraordinario para toda la gente y para todos los hijos de Portiluz, el 20-20, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro otro invitado, que además es un privilegio de verlo aquí en locura, por primera vez en locura, no entiendo por qué, si tiene como siete años ya trabajando con nosotros, primera vez que viene es Don Col, ¡José Hernández! ¡Bienvenido, señor! Igualmente, para ti también. ¡Feliz año! ¿Cómo andas? ¿Se te toca en la... ¿En la azul? Ah, en la modera, ¿qué? Déjalo caer, por favor. Muy bien, déjalo caer. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, feliz año! Decía, 20-20, ¿no? El próximo aporte, obviamente, será en el verano, con la Europa. Exacto, puede vivir por acá, ¿no? Sí, sí, bueno, somos olímpicos, ¿no? No, que se pueden vivir en TUDN, en México, y nos vamos a tener una gran oficina que recibimos en este fin de año, que los derechos de los consolidos los tendremos en México, en TUDN, en Televisa de Alportes, de los pueblos, a muchísimas satisfacciones. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Ayer estuvimos trabajando juntos en línea y en la primera locura del 2020, en México. Ey, pero, primer locura, pero lo que acabas de decir, con lo que abriste, es, ¿primer locura? ¿Qué pasa con Chivas? Porque, lógicamente, eso va dentro de sorpresa, locura, ilusión, para toda esta gran... Claro, 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 porque vayas a intentar, fortaleciendo, por lo menos, emociones, emociones, vamos a ver, todavía no para la realidad. Pero vemos que va bien, ¿sí? Va bien, está bien, más adelante vamos a hablar de Chivas, vamos a abrir este programa hablando de la América, y vamos a hacer contacto a la Ciudad de México, con Hugo Rafael, y le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero que está hoy muy presente del Ameuquizo. Feliz año, cuéntanos novedades desde la América, por favor. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, José Luis? También feliz año para todos ustedes, por supuesto, para el señor Borja, para todos, para toda esta locura, para todos estos plaquetones en este 2020, en este 2020, como algunos que están llamando a este nuevo año, y yo te voy a preguntar, José Luis, hay tres capítulos, sabemos que América no está estrenando, reportan el 6 de enero, tu próximo partido es hasta el 18 contra Tigres en el Estadio Azteca, pero te voy a preguntar, ¿con qué quieres iniciar, Roger Martínez, con Guido Rodríguez, o con Sebastián Cáceres, ¿con qué quieres iniciar? Quiero iniciar con Guido, que es el tema que tenemos colgadito desde ayer. Perfecto, perfecto, de Guido Rodríguez, lo que se reportó ayer, que hasta el momento aún no responde la directiva de las Águilas, esta contraoferta, sí, una segunda oferta que se realizó, esta vez, de 7 millones de euros, que aproximadamente es 7 millones 810 mil dólares, que todavía no se acerca a los 10 millones de dólares, al menos, que son los que piden las Águilas de la América para que dejen ir a Guido Rodríguez. Sin embargo, el Real Betis Valopié sabe, en esta negociación, está, digamos, aplicando algunas reglas, algunos ejercicios de negociación, porque saben que, imperiosamente, las Águilas de la América lo deben de vender en este receso para que le saquen algo de inversión a lo que ya destacaron, por supuesto, a Guido Rodríguez. Este tema todavía está, miremos hoy en conferencia de prensa al técnico Rubi, al técnico Bético, que le preguntó acerca de la posición del centrocapista y dijo, sí, es un hecho que estamos valorando a un centrocapista netamente defensivo, es una posición que necesitamos en estos instantes para el cuadro albiverde en la temporada 2019-20. Y cuando se le preguntó expresamente, ¿Guido Rodríguez le gusta? Simplemente dijo, me limito a no responder esta pregunta, no quiero responder acerca de un jugador que todavía no tenemos en nuestras pilas. Pero es un hecho que lo quiere sí o sí Rubi, al igual que el técnico, al igual que, perdón, el equipo Bético en sus pilas a Guido Rodríguez. Que, por cierto, hoy Guido Rodríguez contrajo con lucias con su pareja, con la concreta desde 2013 en el país argentino. Así que, viviendo de forma tranquila, dejándole todo a su representante, Guido Rodríguez. En las próximas horas, posiblemente, se resolverá lo de Guido Rodríguez. De ahí me ligo, mi querido José Luis, con el tema de Sebastián Cáceres, que es un jugador defensor central de 20 años, 1.88 metros de estatura, con 77 kilogramos de puro músculo. Y la inteligencia deportiva de las Águilas busca a este jugador desde el receto pasado. Es decir, desde verano de 2019, ya estaban buscando a Sebastián Cáceres. No lo pudieron contratar debido a que se elevó un poco su tarifa por el presidente José Luis Palma. Y José Luis Palma sale a colación porque justamente este mismo individuo, José Luis Palma, tiene una muy buena relación con Paulo Pesolano, director técnico de Pachuca. Que de último momento, en temas porque le gusta, obviamente, este jugador no lo tuvo en sus filas cuando dirigió al Liverpool Uruguayo, también quiere meter su cuchara al tema de representantes. Y por ello, se está trabando un poco la contratación de Sebastián Cáceres al conjunto de las Águilas de la América. Eso en cuanto a Guido Rodríguez y Sebastián Cáceres. No sé qué opinan allá, compañeros. Vamos con el tema de Roger Martínez y después platicamos acá con los de Enrique y José. Adelante. ¡No! ¡No! Que dice que la América no le va de frente. Y lo decía esto, que curiosamente Roger Martínez, que todavía hasta antier tenía en su Twitter jugador de la América, ahora ya no lo tiene. Sí tiene la playera de la América, pero no tiene la descripción jugador de la América, al menos en su red social, en Twitter. ...y al representante del jugador que quieren que ingrese a sus filas, por supuesto, a la Serie A, pero con un préstamo de 350 mil dólares por seis meses. O bien un préstamo de un año por un millón 500 mil dólares. Y una vez que se efectúen uno de esos dos préstamos, ya sea de seis o un año, ya es que el Genoa estaría dispuesto a desembolsar 18 millones de dólares. No antes, porque por ahí algunos estaban confundidos. ¿Por qué de 18 millones de dólares? ¿Por qué no dejan ir a Roger Martínez? No, no, no. Primero quieren un préstamo. Sin embargo, toda esa situación no ha llegado a una propuesta formal a la directiva americanista. Hoy viernes, 4 de enero, no ha llegado a una propuesta formal... 3 de enero, perdón, ya me estoy adelantando. No ha llegado a una propuesta formal a las arcas de la directiva azul crema. Así que ellos no pueden ejecutar algo que todavía no tienen un papel con lo que analizar. Así que sorprende un poco lo de Roger Martínez que diga eso, digamos, a los medios de comunicación, cuando a la directiva americanista no le ha llegado un acuerdo o un contrato siquiera para poder analizar. Así el tema de estos tres jugadores, colombiano, charrúa y argentino. Gracias, Hugo. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Y Hugo Ramírez con este completísimo reporte de la América. Vamos con el tema Guido primero. Ojo que la América, si se pone sus moños, se puede caer sin nada. No, porque Guido bien podría ya desde ahora, que la ventana, el mercado está abierto, arreglarse con el Betis. Y si el Betis es paciente, esperar seis meses y se va sin un euro por medio. ¿Correcto? ¿Correcto? Porque se le termina el contrato y el verano sería de grande. Puede negociar ya. El América saldría perdido o derrotado, digamos, en esta transacción del jugador. Pero está claro que también es un jugador que llama la atención de otros dos equipos. Tanto el Getafe como en España, como la Latte, en la Serie A, tienen interés. La Latte hace tiempo que tiene interés en Guido Rodríguez. Sí, tiene interés sobre Guido en caso de que no se arreglen con el Betis. Sobre todo hay una cosa que ya está después de ese pacto, caballeros, que de alguna manera había. No me lo menciones, Borja, no me lo menciones. No, pero vale la pena. No, hombre, no, es viernes. No, hombre, no hay que ponernos de malo. Pero eso al contrario, por eso digo que en este 2020 se ve muy bien. ¿Por qué? Porque ya tienen la oportunidad muchos de los jugadores ahora para poder tomar decisiones. Antes solamente los muy buenos que podían en el Mediterráneo de Europa podían hacerlo. Si no tenían, ahora de alguna forma lo que tiene es que va a decidirse o no irse realmente va a ser Guido. Bueno, pero cuidado, que el América se puede quedar si no hace esta oferta. Así es. Se puede quedar sin nada. Y a mí no me extraña lo de Roger, ¿no? Roger ya tiene meses hablando de quererse. Sí, claro. Y tal vez el que, tal vez haya confundido la manera de expresarse, ¿no? De no ir de frente a la América. Tal vez lo que le moleste sea la suplencia, ¿no? Porque, inexplicablemente, es un gran jugador, Roger Martínez, pero es suplencia de la América. Sí, pero también me parece que el mensaje que envía es confuso porque dice hay un interés del Genoa. En realidad es un interés a préstamo, ¿no? Por 350 mil con la necesidad de nuestro compañero. Y luego, en caso de que se dé la opción de sombra por 18. O sea, todavía faltaría darle permiso, darle lo que hay para que se vaya a préstamo y ver si termina rindiendo. No parece un mal negocio para la América eso. No parece un mal negocio. Sin embargo, es difícil porque, de alguna manera, le está prestando a un jugador en esta cantidad que dice y luego un costo de 18 millones. Quiero decir que él debe estar muy interesado con el equipo para hacer eso. Pero va a depender también nuevamente del jugador porque la palabra que digas que no le van de frente. Y eso es una forma de expresarse de los jugadores. Creo que lo que está muy claro es lo que tú acabas de decir. Que no ha tenido la oportunidad de ser titular cuando él siente que tiene la capacidad. Y en momentos importantes lo ha demostrado. Ahí es donde tiene que moverse. Ahora, el Genoa hace lo correcto, ¿no? Digo, no lo conozco a este jugador mucho, me lo traigo. A ver si encaja en el equipo, si le va bien. Y la adaptación a las seis meses. No es mal negocio para la América, ¿no? Si Miguel Herrera está ratificado como técnico, lo van a renovar, ¿no? Y no es del gusto de Miguel Roger. Está claro, no juega. No juega como titular. Cuando están sanos sus delanteros, Roger se tira una banda. Y lo hace bastante bien porque yo creo que América podría bien prestarlo, cotizarlo, hacer que se cotice el jugador. Bueno, vamos a la pausa. Estamos en locura. Está con gol. ¿Qué es el apodo? Cuéntame. Después de la pausa. Después de la pausa. Die por la pausa. Die por la pausa. Emergen.